En un nuevo escándalo que involucra a la Unidad Nacional de Protección, dos personas fueron capturadas en una camioneta asignada al esquema de seguridad del alcalde de Tumaco, Félix Antonio Henao. Se dirigía esa camioneta adscrita a la UNP con un esquema de seguridad asignado al señor alcalde de Tumaco y mientras se movilizaba con unos proyectiles, la información que tenemos al momento para Polígono fue incautado, fue judicializado. El hecho ocurrió en Hualtal, Nariño, donde las autoridades encontraron un arma de fuego, dos proveedores, más de 1.400 cartuchos, 28 cajas de municiones y varios celulares. Las personas detenidas fueron privadas de la libertad y están bajo custodia mientras se adelantan las investigaciones pertinentes. En este vehículo se movilizaban dos personas, el señor Juan Carlos Segura, secretario de despacho de la alcaldía y el señor Juan Camilo Sarazar, escolta de la UNP. Aquí la Policía Nacional está coadyuvando en el procedimiento con policía judicial para que la fiscalía tome las decisiones sobre el particular. Este hecho se suma a una serie de incidentes previos relacionados con vehículos de la UNP, lo que ha generado preocupación en distintos sectores. Dirigentes políticos reiteran su llamado urgente al Gobierno Nacional para que se les asigne protección adecuada, destacando la falta de respuesta efectiva que garantice su seguridad.